Y también sucede, y con mucha frecuencia, que el cuarto, en lugar de ser un lugar placentero, entonces es un lugar de consecuencias, de cambios de estado de ánimo, de que me sentí mal y me mandaron para mi cuarto. Entonces, ¿para qué yo quiero estar ahí? Si eso representa como un castigo para mí, ¿cierto? Entonces hay que saber cómo manejar ciertas cosas. Hay que interiorizar y hay que hacer una retrospectiva de qué hemos hecho para que el niño no esté ahí. Ok, le ponemos, lo decoramos como el niño quiere, le permitimos que tenga juegos allí, y comenzamos la rutina, ¿verdad? Un plan de intervención, pequeñito, cortico, por aproximaciones sucesivas. No es de rompe, hoy duermes allí en tu cuarto y te quedas. No, porque eso no va a funcionar. Al contrario, eso va a generar un gran rechazo. Entonces, comienzas el acercamiento poco a poco. No lo dejes oscuro totalmente, déjale una luz tenue, a lo mejor una musiquita, lean un cuento. Algo que para mí es extremadamente importante. Que ustedes estén en la habitación del niño cuando él se va a dormir no significa que ustedes se metan en la cama. Con el niño. Con el niño. Le he visto, sí. Están repitiendo, lo que cambiaron fue de lugar, pero están repitiendo el mismo patrón. Cuando usted se para, el niño se despierta. ¡Gracias!